En la actualidad la canasta básica ronda los 17.400 Córdoba. Dicho costo afecta a la población en el poder de compras de la cesta familiar, dijo consultoría del gestor al consumidor. ¿Qué significa? Que si no fuera por el subsidio que está otorgando el Estado con los precios derivados del petróleo, el GLP, la gasolina regular, el diésel y otros productos derivados del petróleo, anduviera por los 18.000 Córdoba. Pero esta se ha mantenido en ese precio a pesar que muchos perecederos han aumentado de precio como es la cebolla, el tomate, la papa, la zanahoria. Muchos productos de esta canasta básica aumentaron de precio y otros han bajado de precio. Pero aún con todo esto se mantiene ese precio más o menos razonable. Podríamos decir porque nosotros avizorábamos con la bola alcista que tenían los derivados del petróleo que iba a llegar para esta fecha a los 18.000 Córdoba. Esto afecta a la población en el poder de compra de la canasta básica porque los salarios mínimos están siempre estancados. El salario mínimo actualmente en Nicaragua es de 7.000 Córdoba y esto no da para comprar todos los productos de la canasta básica, especialmente los 53 productos de la canasta básica nicaragüense. Arriola agregó que a la población le toca realizar una agenda más estricta de compras. ¿Qué le queda a la población en este caso para poder obtener los productos, al menos los básicos? Bueno, lo que ha aumentado de precios también, el arroz, los frijoles, el azúcar, es hacer, digamos, una agenda más estricta de compras. Si antes vos compraba las 100 libras de arroz, hoy tenés que comprar 50. Si antes compraba las 100 libras de frijoles, que es el que está más caro ahorita, tenés que comprar, digamos, 50 libras. Lo mismo pasa con el aceite. Si antes compraba el bidón, hoy estás comprando medio bidón de aceite. Esto también influye en los costos de transporte de la canasta básica porque los caminos se están descomponiendo, se están deteriorando y los insumos para producir en el campo han aumentado de precios y no han sido desgrabados de impuestos.